¡Epa! Levanta tus manos a lavar Señor, levanta tus manos a lavar Señor, saltando y danzando así, 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 así Levanta tus manos a lavar Señor, levanta tus manos a lavar Señor, saltando y danzando así, 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 así Una vueltita y otra vueltita saltando y danzando te alabaré Una vueltita y otra vueltita saltando y danzando me gozaré Una vueltita y otra vueltita saltando y danzando te alabaré Una vueltita y otra vueltita saltando y danzando me gozaré Seguimos deteniendo los caminos de nuestro querido Perú Llegando al caño, saludando a la productora internacional Reino, poder y gloria, Pastor Franklin Estrella Levanta tus manos, alaba al Señor, levanta tus manos, alaba al Señor Saltando y danzando, así, así, saltando y danzando, así, así Levanta tus manos, alaba al Señor, levanta tus manos, alaba al Señor Saltando y danzando, así, así, saltando y danzando, así, así Una vueltita y otra vueltita, saltando y danzando, que alabaré Una vueltita y otra vueltita, salgando y danzando me gozaré Una vueltita y otra vueltita, salgando y danzando te alabaré Una vueltita y otra vueltita, salgando y danzando me gozaré Para sonidos y luces, Aarón, por Juliaca Perú Siempre adelante Una vueltita y otra vueltita, salgando y danzando me gozaré Una vueltita y otra vueltita, salgando y danzando me gozaré Y vos, ¿dónde está? La familia Mamán y Laricón Por usted, saludamos al pastorio Stachio Laricón Sigue adelante en la obra del Señor Y una vueltita y otra vueltita, con gozo y a los días Y sigue en la obra de Dios, mi hermano Richard Gabriel Rocío Musical Una vueltita y otra vueltita, con poder Y una vueltita y otra vueltita, con noción Vamos a pastor Pedro Calizaya Pastor Isabel Gracias por ver el video Gracias por ver el video